Yo tenía una carrera incompleta, hice filología hispánica hasta tercero en la edad natural de estudiar y con el tiempo quería retomar los estudios. Me matriculé dos veces en la UNED, que es la universidad a distancia, pero no cumplía con las expectativas que yo necesitaba ya que estaba trabajando y tenía una familia. Investigando en internet, di con la UOC y para mí la verdad es que ha sido toda una satisfacción, porque cumplía con todas las necesidades y requisitos para poder estudiar desde casa y complementarlo con la vida familiar y con la laboral sobre todo. Pues el día a día, la verdad es que como te permite dos opciones diferentes, el organizarte todos los días entregando las pruebas continuamente o hacerlo por tu cuenta y presentándote a un examen final, al final, hombre, yo creo que la mayoría decide hacerlo todos los días. Al final te implicas de tal manera que, por lo menos en mi caso, todos, todos los días, semana tras semana, pues estudias, ¿no? Es decir, porque consigue engancharte de alguna manera y crear un compromiso diario que hace que, bueno, pues se convierta en tu día a día, no solamente el tuyo, sino el de tu familia también, ¿no? Te ayuda profesionalmente, pues por supuesto, porque consigues a lo mejor una titulación que antes no tenías y que necesitas para acceder a algún puesto de trabajo, pero sobre todo te ayuda mentalmente, es decir, activa tu forma de ser, tu forma de actuar y tu forma de estar, ¿no? Entonces, al final, ese compromiso adquirido, junto con la titulación o con tus ganas, pues tú empiezas a moverte en otros niveles y al final consigas cosas que antes, a lo mejor, tu inactividad, pues hacía que no consiguieras, ¿no? Así que, genial. Es una de las situaciones que te planteas, porque la oferta formativa, pues la verdad es que es bastante interesante, lo que pasa es que quizá necesites un pequeño receso, un pequeño descanso, y posiblemente después, pues sí, pero necesitas dejar un tiempo de por medio, porque sí te quita mucho tiempo, porque te implicas de una manera bastante grande, ¿no? Gracias. 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 Gracias.